Es labor prácticamente de todo el año, de estar en contacto con ellos, de que se puedan reservar esta fecha, de poner la fecha con muchísima antelación, porque si no son gente que tienen muchos actos, muchos sitios donde cantar, y más en estas fechas, que suele coincidir con finales de cursos y cosas de este tipo, y la verdad que hacen un verdadero esfuerzo para poder coincidir todos aquí en este día, y es de agradecer, pero es una labor constante prácticamente durante todo el año. Ya llevamos nueve años, como bien has dicho, y vienen a gusto, y ya no solamente es el recital, que es lo que todo el mundo ve, luego se quedan a cenar con nosotros, cantan prácticamente durante toda la cena, y bueno, ahora es poco ya, que ya llevamos tres años saliendo de ronda por las noches, pues hasta las cinco, las seis, las siete, las ocho de la mañana. El décimo aniversario, el décimo año que lo vamos a hacer, y lo que pretendemos es hacerle un homenaje a quien fue el fundador y el creador de todo esto, al fin y al cabo, que fue Luis Ventura. Y bueno, pues un poco en homenaje, en honor a lo que él hizo por esto, pues le vamos a dedicar el décimo aniversario, y pretendemos reunir a todos los joteros que han estado en los diez años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!